hola hola cómo están youtube aquí estoy pasando para saludarles y darles gracias por pasar a ver el pequeño canal y este pequeñito hall les hice uno también de otra tienda donde fui hoy este precisamente de hoy es una Dollar Tree donde fui ayer ok son dos tiendas de Dollar Tree diferentes ahí pues miren en esta encontré el facial gel hydrator que me encanta este de sandía y también me gusta mucho el de pepino con sábila este es sandía y sábila he estado escuchando un montón de buenas reseñas de este producto lo voy a probar porque mi pelo es rizo así es de que se pone frizzy a veces lo voy a probar no sé todavía cómo va a funcionar pero también de estos dos ok los encontré nunca los había ni siquiera o sea para productos para el pelo ni siquiera había buscado ahí en Dollar Tree pero como les digo hay muchas reseñas de estos dos los voy a probar ahí también compré este snack que me gusta mucho ya saben es low sodium tropical fruit trail mix me gusta mucho que tiene todo esto delicioso se los recomiendo y ya saben como les dije en el otro vídeo me gusta mucho estos este es cheddar bacon me gusta mucho pero mi favorito es el jalapeño cheddar este producto es muy bueno TGI fridays se los recomiendo están riquísimos y son una dice que es piel la piel de la de la papa no potato skins miren así se mira ahí tiene el seasoning que tiene están deliciosos de verdad que se los recomiendo mmm bien bien ricos este producto y ayer también compré estos es el brims fried pork rinds muy muy rico se los recomiendo de verdad así es de que miren aquí tiene la fecha que se caduca hasta noviembre de este año así es de que tienen bastante tiempo estos no van a durar ni siquiera hasta el fin de semana y hoy es jueves estos estos tienen hasta marzo del 2021 así es de que están muy buenos productos estos pero de verdad que les recomiendo que prueben estos riquísimos eh miren potato skin snacks jalapeno cheddar están deliciosos de verdad que se los recomiendo y vamos a probar después estos y esto quizás después haga una reseña no sé pero si los voy a probar a ver qué pasa esto sí 100% lo uso todos los días este o el de pepino así es de que nada gracias por pasar a este pequeño canal y nos vemos en el próximo vídeo chao y y